¡Súper Smash Bros Ultimate! En esta ocasión, pues por ejemplo, vamos a intentar conseguir el espíritu de tempanito, que es un espíritu bastante común, no es de gran dificultad y como veis, vamos, se han suicidado prácticamente los Ice Climbers mientras me enfrentaba a ellos. Y la gracia de ese combate era que iban apareciendo muchos tempanitos para usar como objetos. Y bueno, una vez ganamos, tal y como habéis visto, hay que superar un minijuego en el que tenemos que acertar un disparo al personaje al que nos enfrentamos para ganar su espíritu, en este caso, pues, el tempanito. Aquí lo tenemos. Y volvemos a la pantalla de selección del tablero de espíritus, que dicha pantalla se va renovando con el tiempo. Por lo que los espíritus van cambiando a medida que va pasando el tiempo en tiempo real. En esta ocasión, pues mira, estoy intentando conseguir a Akira, un espíritu legendario, porque es de máxima dificultad y rareza. Y como estáis viendo, me están pegando una paliza enorme, pero bueno, aquí aprovechándome de que hay alta gravedad, he podido echarlos del escenario de una Contra y un Smash. Y he podido ganar el combate. Y bueno, como estáis viendo, ahora la barrera gira mucho más rápido y es mayor que la de tempanito. Y para ello, pues, he usado los dos objetos que estáis viendo abajo, abre barreras y barrera lenta, para intentar facilitarme un poco las cosas. Cuanto más difícil es el espíritu, o sea, cuanto más raro es el espíritu, más difícil es también superar el minijuego, no solo el combate que tenemos que ganar para intentar conseguirlo. De todos modos, si hubiese fallado ahora, ya no me dejan intentarlo de nuevo. Tienes un intento que puedes pagar los puntos Smash que vas ganando por combatir. Y eso te da una oportunidad más, pero no puedes seguir tirando oportunidades. Ya tienes que esperar a que te vuelva a salir en el tablero de espíritus ese combate, ganarlo, y esa vez que te vuelvas a enfrentar a él, ya lo que hayas roto de barrera la primera vez, ya se queda roto. Entonces cada vez va siendo más fácil. Bueno, ahora estamos intentando conseguir el espíritu de Venga. Y como estáis viendo, pues usan a un Donkey Kong morado y todo el suelo, toda la parte de abajo del escenario duerme, si me pongo sobre él. Entonces pues, funciona exactamente como los combates del modo aventura que os enseñé ayer. Solamente que con la diferencia de que aquí vamos a conseguir muchos espíritus que no están en el modo aventura. Entonces si los queremos todos, vamos a tener que jugar tanto al modo tablero de espíritus como al modo aventura. De hecho ya estáis viendo que incluso la forma de obtenerlos es diferente, porque en el modo aventura superas el combate y ya te dan el espíritu. Aquí no, aquí tienes que superar ese minijuego. Bueno, pues aquí seguimos con más combates. De hecho ya estoy aprovechando y así os enseño un poquito a Ken, que es uno de los nuevos personajes de este Smash. Ya le dedicaré un vídeo a los nuevos personajes para enseñároslo con un poquito más de detalle. Pero bueno, como estáis viendo, la verdad que es un modo que yo por lo que he probado me ha parecido ideal para ir compaginando con otras modalidades. Incluso para partidas rápidas es genial. Me imagino realmente para jugar en modo portátil, porque es el típico que lo coges, lo abres, ves los espíritus que hay, le haces dos o tres o cuatro y a otra cosa rápida o incluso en el modo historia. Bueno, aquí ya que habéis de ver cómo he esquivado ese Smash final gracias a las nuevas esquivas direccionales aéreas, por lo que ya veis lo útiles que pueden llegar a ser. Y nada, y ahora ya para terminar os enseño este combate para intentar conseguir a Dimitri como de Legend of Zelda de los oracles. Y pues nada, Yoshi hace de Dimitri y viene con Link Minho para intentar imitar un poquito lo que eran las propiedades de ese espíritu que estamos intentando conseguir. Ya lo digo, hay combates muy creativos, todos son diferentes y es un modo muy divertido y que yo creo que nos va a dar muchísimas horas de juego por la cantidad de espíritus que hay. Y claro, además como siempre van rotando, van rotando los espíritus que nos van saliendo, pues simplemente cada vez que encendemos la consola miramos los que hay, hacemos unos combates y nos ponemos con otro modo o ya con otra cosa. Y nada, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y os haya permitido haceros una mejor idea de cómo funciona este modo. Nos vemos, hasta luego.